Son a las 6.47 de la mañana y pues la urna ya se está acercando a la iglesia, ya estamos en el parque central de Nahuizalco, vamos a observar. Tenemos bastante viento, el día estaba bastante bonito, bastante radiante, la procesión todavía viene, todavía falta, creo que todavía no la podemos observar. Pero dentro de poco vamos a tener imágenes de cuando ya esté la urna cerca de nosotros, cerca de aquí y cuando esté entrando a la iglesia también la vamos a tener, así que espero que les guste y los disfruten. Gracias. 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 Gracias.